al comenzar este vídeo reportaje ya saben de qué personaje vamos a hablar vamos a hablar de mi hermano mario el reo escobar que tal mario como estás siempre me agarran en curva porque curva porque nunca me agarras en recta podemos chocar ahí por si vamos a rebasando bueno te presento a angie él es mi medio hermano pero no sé si de aquí para acá o de aquí para allá así que mario bueno aparte que rompimos ya el protocolo verdad estamos viendo que se han traído esta cocina que es lo que le vas a hacer este solo que esta rueda quieren que la haga más grande al contorno de ésta porque aquí cocinan chicharrones para cerdo y nosotros tamales no hay chicharrones para cerdo pero son cantidades grandes entonces la olla no les queda o se tambalea quizá para quieren que acabar algo más me dijeron que cabalita el contorno de éste ya miren para que tengan una idea amigos ahí está entonces esta parte de acá viene aquí lo voy a enfocar esto tiene más para acá hacer otra rueda hacer una rueda y vas a anular esa verdad así que es parte de los remiendos que te traen los clientes verdad si como hay bien viene gente del campo por ejemplo viene en el camión de este trabajo que todo fuera de la ciudad y a ese que le vas a hacer el que han traído la la ya ya entonces te está esperando ya acabar y vi que venía con una bolsita comprado que traías frescos de tamarindo fresco tamarindo entonces fíjate que el motivo de nuestra visita hoy es por por algo verdad dina que porque venimos hoy a visitar a varios bueno y lo venimos a visitar para entregarle una ayuda que niña inés pues le dejó a usted niña inés un presidente presente a perdón presidente un rato cree que no hay porque le traían envuelto jajajaja bueno si va si tal vez se va a accidente pero a washington washington así que recibe lo mario y gracias gracias bueno niña inés quería venir fíjese pero no pudo vayas sino por cuestiones de tiempo quería saludarte o sea que ella quería hacer un su tour quería visitar niña evangelina niña morena la niña caro mario y el niño joaquín pero por cuestiones de tiempo no pudo así que mario y mira y la vez pasada te grabé haciendo unas cosas o ya avanzaste haciendo al por aquí para conseguir si están hechos ya vamos a verlos mira pitadito que es blanco estos son los detrás si bien mira guau vaya con el detalle como lo pueden ver miren estos son los diseños que hace el mario y aquí va otro ya de camino cuánto tiempo te tardas en casarlo pues aquello quizás un mediodía un mediodía cada uno ya te acordás del diseño de esta puerta si quien lo hizo este vicente hermano vicente con un culito entre los dos el diseñador es vicente ya por eso lo que no no la quiero cambiar sino que lo que me ha ocurrido sí solo solo restaurarla sí porque es recuerdo de ello fíjate que una de las cosas y creo que el sabe el vicente es el único trabajo que hice soldadura me imagino y una mesa la mesa donde 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 ricardo la tiene ya pero sabes que lo me gustaría que se pintara de colores para que la gente viera digamos el diseño porque mira una de las cosas que le voy a contar amigos de mi infancia yo por aquí me salí a mí exactamente por ahí me imagino que alguna de tus niñas ha salido por ahí también sí me acuerdo que una vez le tomaste una foto a james la colochita pero le habían puesto unos alambres aquí porque por ahí se salía también así que miren para que más o menos tengan una idea es una torre es una torre que este es el sol en el sol y esta es una montaña y este simula tal vez río bosque otro río pero ni un sol río ni un sol río así que es un diseño único ahora sí de allí la gente pidió hay otras dos o tres clientes que tienen unas puertas similares hay varios hay varios aquí que después los copiaron si nosotros hicimos el origen el prototipo este el uno de esos balcones yo lo estoy introduciendo aquí o sea que si después de otros van a ser imitación ya ahorita la parte de los balcones este ya hice otras dos puertas del mismo diseño y hoy estoy empezando otra puerta mira el mismo diseño si por ejemplo el vecino el de la esquina tiene uno igual verdad similar va a hallos yo se la acaba de poner ya a hallar y ahí y en la vuelta el chorro también al tope hay otra hay otra y ahorita estoy preparando otra puerta porque va incrustada en un saguán de dos hojas ese va aquí por la esperanza ya cerca la corinca mira conocamos un poquito tus herramientas que ocupas verdad este para que lo ocupas este es la base de para hacer cualquier coloche para cualquier coloche no tienes ahí una digamos aquí hago las vueltas en rústico ella después hago un colo chito aquí y ya después por ejemplo si es de platina sólo en el ruido y salen rápido tenemos pedacito platina para darnos una demostración para que nuestros amigos vean cómo es la forma rústica se podría decir porque yo he visto que hay gente que hace los como decirte los moldes así más bonitos más industriales pero mi tío lo hace aquí en sí bueno yo de hecho aprendí a hacerlos así en platina también y los moldes déjenme contarles que hay diferentes tipos de moldes e incluso también hay este para platina pero también hay para otro tipo de de metal ahorita mario anda buscando allí un pedacito de no tenés pedacito de platina y mira cómo va a cortar la mira él no ocupa nada de nada de ahí está el que ocupaba antes la prensa pero me gustó después más el diario de hoy normalmente los balcones yo aquí les hago los redondeo hoy porque aquí todo el mundo deja el corte si yo les hago los balcones así están ya entonces estilo que yo estoy poniendo porque todo el mundo aquí sólo así trabaja sin corte recto ya vez mal hechos los cortes allá después uno se lo pone esto más aquí y enrolla más de un par de segundos ya está hecho el colocho ahí está ahí y si uno más cerrado y si lo quieres hacer más cerrado también se puede que es que como depende el diseño que me traigan si alguien aquí si a quienes quieren colocho de este tamaño también hago el molde así chiquito para que los la idea que si se va a hacer bastante colocho pequeño se hace un molde pequeño ahorita tengo ese porque este es similar al que le ha hecho el balcón es el mismo vamos a verlo vamos a verlo vamos a los sacos si quieres no 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 está bien ahí solo para que nuestros amigos vean este colocamos acá para este que ya está pintado mira bien vamos a ver pues mira cómo quedan las puntas redondelitas las puntas redondas es cierto veamos esto ojo no colocarlo así para que vean el tamaño no así el tamaño pero aquí como uno lo termina de reformar va ahí está y esta parte es la que termina acá y ya la corta la vela vuelta así mira es esa parte de del arte porque esto es un arte mario de hacer estas piezas metálicas verdad y que forman las decoraciones verdad así como eso has hecho portones puertas ventanas defensas de todo pero se llama taller de obra de banco ahora porque hay quienes que he oído que dicen ahí de que hay en eeuu verdad que muy a la antigua trabajo pero aquí estamos en el salvador verdad en aquí en el salvador así es yo sé quién es un país este avanzado eeuu este es un país avanzado nosotros todavía estamos aquí pero así somos felices porque eso nuestras raíces si no hay aparte de eso mario quiere hacer o no eso le da un toque único o sea al final cuando contratas a un mecánico tenés una pieza única así como una pintura si tenés una pieza única no es hecha en serie como cualquier otra puerta exacto y aquí hay otro detalle verdad porque ocupo una cubeta y no prensa porque es más rápido o sea yo lo hago por velocidad porque uno tiene una prensa va está enrollando para y después acortar el espacio que es enrollar después la otra pión que pone la pieza en roya y desenrollar y todo esto se pierde tiempo si usted dice aquí no dice eso yo solo la jale y un solo corte o sea lo hago por velocidad pero ya te acoplaste también porque si yo digo a cortar así se tarda me tardo más tiempo al inicio imagino que te costó hay hay otro detalle que este cortar para abajo es también lo vi en televisión porque la mayoría corta aquí a esta altura en todos los brazos se rinden si entonces la gente me dicen y usted que todo el tiempo anda energía pero porque aprendí a cortar para abajo de hecho en la cocina por ejemplo este cuando baten huevos para hacer la punto de nieve un montón de gente queda bien rendida en televisión envía un chef que el secreto está batir aquí a esta altura a ti te gusta ver muchos tutoriales y ver las técnicas para exactos a esos métodos aquí veo o sea que no 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 aquí ve porque aquí están los brazos levantados entonces uno pone el objeto aquí y el batidor aquí ve para abajo entonces se rinde menos aguanta uno más vaya consejos de cocina ahora adelante que mario le gusta la cocina y eso veo así que al rato vamos a ver que otro platillo preparamos verdad mario ya te vas a desocupar de me dijiste que ya va a tener tiempo en estos días o que si a partir de marzo este pienso dedicar un día para que andar con ustedes filmando vídeos bueno solo lo único que van a ser un poquito distinto al tradicional bueno vamos a poner un toque personal ahí muchas cosas van a ser muchas cosas van a ser preparadas ya de antemano o sea siempre improvisamos más y siempre haciendo guión de hacer cosas ya planificadas bueno mario ya hemos llegado esperen mucho muy pronto coming soon así que ahí estamos mayo un gusto de volverte a saludar verdad y que compartiste un momento ilustrativo de tu trabajo verdad y que se valora mucho así que hoy cuando usted vea este tipo de colocha usted ya sabe cómo es que pudieron haberse hecho verdad cuánto tiempo implica y al final se convierte en una pieza única personalizada verdad así que cada vez que vea a su mecánico valore el trabajo que el mecánico hace porque algunas veces a los mecánicos les quieren pagar una tontera pues algo y ellos no saben el sacrificio el talento la estrategia los métodos que han desarrollado para no complicarse la vida porque verdad mario conforme el tiempo ha venido a mejorar las técnicas cuando vos comenzaste a trabajar en la mecánica si más que todo es que en trabajar todo con herramientas pequeñas porque antes las pulidoras grandes tamaños aparatones pero como también el costo de vida aquí es alto entonces la gente piensa a veces por un trabajito chiquito por ejemplo para cambiar una chapa entonces en cualquier taller te piden de 20 a 30 dólares y solo por cambiar una chapa si pero como lleva un aparato grande que hay que contratar un pica y aquí en quesaltepeque un solo puede dejar la herramienta cobran cinco dólares y no te esperan si hay ellas para regresar con el aparato hay que pagar otros cinco dólares son 10 dólares y todavía no se ha instalado la chapa y sólo estamos hablando el transporte entonces yo por eso ando la herramienta súper en miniatura porque si alguien me dice vamos a poner una chapa yo cobro 10 pesos o sea lo que cobra sobre el transporte aunque debería de cobrar los 10 dólares más lo de la moto taxi verdad porque algunas veces te toca que pagar mototaxi no cuando es así cobro 12 12 exacto pero en mi mano de obra básicamente 10 correcto entender pero inclusive si usted va a una cerrajería anda costando casi el doble 20 a 15 dólares mario si el cerrajero eso está cobrando de 15 a 20 dólares por colocar una chapa nueva o sea que todavía mario todavía anda mucho más barato que el un cerrajero pero bien gracias mario unas palabras para toda la gente del youtuber salvareños que te aprecia y de este vídeo sí que gracias que siempre por el apoyo que nos dan verdad y gracias el apoyo y que miro que un montón de gente me han dicho es mire es que ustedes que salgan más seguido debido a eso estamos haciendo un esfuerzo de dedicar por lo menos un día a la semana verdad para comprocerlo y espero no decepcionar lo verdad ya cuando entremos un poquito en serio bueno bueno así que estamos acá verdad dina ya terminando este vídeo reportaje y con este colocho nos vamos a ir despidiendo pero sin antes angie correcto recuerde si el vídeo les gustó dale en pulgar arriba suscribanse y compártelo con sus amigos así que y más vídeos en el canal a donde dina pues más vídeos van a quedar acá en la cajita de información y gracias por todo el apoyo que nos dan verdad bueno y con la el molde del colocho nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo reportaje hasta la próxima si dios me presento el niño poeta con la historia de cómo es la vida de los inmigrantes muchos hijos no pueden jugar con su padre por la causa de ser hijo de ilegales mucha gente no vemos y sus familiares por tener que vivir como un inmigrante si esa gente se arriesga todita su vida pa tener que vivir como un inmigrante si esa gente se arriesga en la cajita de